Bueno, la verdad que siempre para una delantera es muy lindo convertir un gol y más en este contexto, en este torneo impresionante que me toca hoy vivir con toda nuestra gente en la tribuna. La verdad que fue emocionante vivirlo. Desde el momento en que empiezan a cantar y alentar, fue único. Nos puso a todas un poco la piel de gallina y nos sentimos en casa. Así que estuvo muy lindo. Todo lo que estamos viviendo está muy bueno. El equipo está muy bien dentro y fuera de la cancha. Y eso se nota y se contagia y está muy bueno. Creo que yo estoy muy tranquila. La verdad que el gol me sirvió para sacarme un poco la bronca y disfrutar un poco más quizá. Pero bueno, ahora lo que viene va a estar muy duro. Tenemos muchas ganas de que arranque ya estos partidos que son los que venimos a jugar. Así que nada, vamos a ir a jugar cada uno como si fuera una final. Pero como te decía, el equipo está muy bien. Estamos muy contentas. Así que nada, con este triunfo que nos sirvió para anímicamente estar con todo para lo que viene.